¡Toma eso! ¡Cómo te atreves! ¡Ataque! ¡Ahora! ¡Enfréntate conmigo! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Estoy aburrido! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Sígueme! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Yujú! ¡Estoy emocionado! ¡Tengo curiosidad! ¡Oh, yeah! ¡Perfecto! ¡Es demasiado divertido! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Estoy excitada! ¡Otra vez! ¡Bien hecho! ¡Encantado de conocerte! ¡Realmente es increíble! ¡Toma eso! ¡Cómo te atreves! ¡Ataque! ¡Sin chances! ¡Vamos! ¡Es mi turno! ¡Te abatiré! ¡Ahora! ¡Bien hecho! ¡Enfréntate conmigo! ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡Sin chances! ¡Muy bien hecho! ¡Ya es mi turno! ¡Déjalo de mi parte! ¡Transformación! ¡Están listos! ¡Qué risa! ¡Toma eso! ¡Es todo lo que tienes! ¡Vamos! ¡Todavía no está terminado! ¡Es la hora! ¡Es la hora! Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! ¡Woohoo!